¡Viva Tomatina! Hoy es 29 de agosto y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Guerra de Tomates. Inicia la tomatina allá en el municipio español de Buñol. Este año su objetivo es crear conciencia sobre la violencia machista. Se instalaron puntos para denunciar casos de acoso sexual. Alrededor de 20 mil personas que portaron playeras moradas con el lema ¡El no sigue siendo no! En el arranque de esta fiesta se lanzaron 145 mil kilos de tomates. Yo soy Uri Díaz Sierra y con esta muy roja imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto es lo que está pasando ahorita. Profepa investiga la muerte de tortugas en las costas mexicanas. No nada más en Michoacán, ahora también fue Veracruz. Toman protesta diputados y senadores de la nueva legislatura, la número 64. Migración ordenada y responsable. Promete AMLO a los embajadores de Centroamérica y el Caribe. Policías y ladrones. Ciudadanos denuncian más que abusos de elementos de la policía capitalina. Le voy a mostrar. Y en el mundo, ¿qué nos tendrás, mi querido Iram Hurtado? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles. Hoy en la información internacional les voy a contar cuatro países latinoamericanos unen fuerzas para enfrentar el éxodo de venezolanos. Le voy a tener los detalles un poquito más adelante. Pues ahorita nos cuentas, mi querido Iram. ¿Dónde andabas, Pacheco? Andaba allá en Monterrey, mi querida Yuri, en la tierra de Adri Treviño. Y la verdad es que siempre la gente de Monterrey muy cálida. Ahí estamos Pablo Carrillo y yo comiendo, pues no, cabrito, ya no alcanzamos. Pero bueno, ¿sabes qué te voy a contar, Yuri? Muchas aclaraciones con respecto al Telecán. Han surgido algunas versiones de acuerdos paralelos. En un ratito te cuento. Y también el Banco de México actualiza sus perspectivas de crecimiento para el otro año y las reduce un poco. En un rato te cuento más. Pues ahorita nos tendrás los pormenores. Carrillo, en tu cancha, los deportes. Hola, Yuri. Yuri, hay muchas noticias, pero acaba de comentarse y acaba de confirmarse que Aaron Rodgers, el quarterback del equipo de los empacadores de Green Bay, va a recibir 100 millones de dólares por cuatro años, 1.900 millones de pesos, 1.300.000 y piquito mil pesos diarios. Diarios. ¿Qué son esas cifras? ¿Por qué no me dediqué yo al fútbol americano? No, pues yo también, pero creo que no lo hacíamos. O sea, yo no soy yo, quarterback. 1.300.000 y cacho mil pesos diarios. Ni madrazo se los gana. Ni madrazo se los gana. Bueno, fuera. Y eso que traes gorrita con ese look que usas todos los días, uno juraría que millones te ganas, mi querido madrazo. Es que dice, no llegué a peinarme. No llegué. Conozco ni griega, ¿eh? Por eso, no llegué. No llegué. No llegué. No llegué a peinarme, porque había mucho tráfico. Pero aquí estamos en el showbiz a todo lo que da. Les platico que ya inició el Festival de Cine de Venecia. Guillermo del Toro es el presidente del jurado y habló sobre la equidad de género. Y bueno, Salma Hayek, ¿qué creen? La agarraron en chanclas y se volvió a casar. Así nomás. ¿Es en serio? Ahorita nos cuentas los detalles de toda esta información, mi queridísimo Óscar Madrazo. Yuriría Sierra, tanto en Instagram como en Twitter, ya saben, las dos con R, Yuriría Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben, en cualquiera de los tres, yo por acá los voy leyendo. Pues ya tomaron protesta. Por lo pronto, los 499 diputados federales que van a conformar la 64 legislatura, todos a excepción de Roger Herve Aguilar, que está hospitalizado. Los legisladores acudieron a la instalación formal de esta 64 legislatura en la Cámara de Diputados. Porfirio Muñoz Ledo presidirá la mesa directiva. Sí, sí, sigue vivo Porfirio Muñoz Ledo y sigue haciendo política. Y va a ser el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, integrada por 247 diputados de Morena, 80 del PAN, 47 del PRI, 31 de Encuentro Social, 28 de Movimiento Ciudadano, 20 del PRD, 16 del Verde, y 2 sin partido. El PRI subió de la quinta a la tercera fuerza tras modificaciones en la distribución. Y en el Senado, 127 legisladores tomaron protesta. Noé Fernando Castañón del PRI no asistió tras haber sido acusado de violencia intrafamiliar. Ayer le tuve aquí la noticia. Con 120 votos a favor, avalaron como presidente de la mesa directiva a Martí Batres. La Cámara de Senadores estará constituida por 55 legisladores de Morena, 23 del PAN, 14 del PRI, 8 del PRD, 8 del PES, 6 del Partido del Trabajo, 6 del Verde, 7 de Movimiento Ciudadano y 1 de Nueva Alianza. Ahí están ya las cámaras plenamente conformadas e instaladas. Mineros, mineros le dan su respaldo a Napoleón Gómez Urrutia. Cerca de 2 mil agremiados se manifestaron frente al Senado y colocaron dos mantas con las que enviaron un mensaje de apoyo al hoy senador de Morena. En ellas reconocieron la lucha de Napito durante estos 12 años que hoy culmina con su regreso a nuestro país. Ya es senador, ya tomó protesta, ya tiene fuego. Habrá migración ordenada y con responsabilidad compartida entre México y América Latina. Esto aseguró el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tras la reunión que sostuvo Andrés Manuel López Obrador con 22 embajadores de América Latina y el Caribe. Ebrard afirmó que comienza una nueva etapa para México en esta región. Destacó la postura del gobierno de Andrés Manuel respecto a los migrantes. para el gobierno que va a encabezar el presidente López Obrador. Los migrantes no son criminales ni delincuentes. Hay que revisar y hay que cambiar el enfoque. Queremos una migración regulada y de común acuerdo. Y en tres años habrá menos militares en las calles. Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, adelantó que en ese periodo se observará una baja significativa en la cantidad de soldados desplegados en la capital del país. Indicó que el objetivo es entregar en 2024 un país en paz y sin la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. En Durango se realiza el foro de educación propuesto por Andrés Manuel López Obrador. La cobertura académica, la matrícula, el financiamiento escolar y la reforma estructural serán algunos de los temas que se abordarán en la Universidad Juárez. Instalaron un módulo para recibir propuestas que ayuden a construir un acuerdo en materia educativa. Y la prepa 5 se une al paro del CCH Azcapotzalco. Un grupo de jóvenes bloquearon los accesos esta mañana a través de imágenes en redes sociales. Llamaron a otros estudiantes a las actividades en solidaridad del tercer día de paro en exigencia de asignación de maestros y agresiones de porros. Y miren, otros temas. Defiende Enrique Peña Nieto la verdad histórica, es decir, la verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa. En el quinto video de 13 que presentará previo a su sexto informe, afirmó creer que la investigación hecha por la PGR sobre lo ocurrido en Guerrero en 2014. Reconoció que durante su gobierno no se alcanzó el objetivo de darle paz y tranquilidad a los mexicanos. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Será el 21 de septiembre cuando comience a funcionar la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas aquí en la Ciudad de México. La dependencia sujeta a la Procuraduría Capitalina apoyará al Centro de Apoyo valga la redundancia de personas extraviadas y ausentes. Contará con un área psicosocial y una administrativa. Y vea esto por favor, organizaron una fiesta sobre una zona de desove de tortuga marina en Veracruz. ¿Puede usted creerlo? La profepa ya investiga este caso. Tú nos tienes más detalles, Roxana Aguirre, voy contigo. Yuri, buenas tardes. Nos encontramos en la isla de Salmedina que se encuentra en el sistema del Parque Arrecifal Veracruzano. Aquí el fin de semana se realizó una fiesta en donde hubo hasta fuegos artificiales y generó indignación en las redes sociales. Hablamos con el representante de Earth Mission en Veracruz y esto fue lo que nos comentó a este respecto. Pero definitivamente, mira, la omisión aquí principal, la primera que yo veo, es por parte de que no hay patrullaje. O sea, esto ocurre cada rato. Nos enteramos porque ellos lo publicaron, insisto, y si no lo hubieran publicado en redes, eso hubiera pasado y nadie se hubiera enterado. Entonces necesitamos que la figura de guardaparques que existe y que hay un presupuesto asignado a eso, aplique, y si no le alcanza, pues entonces hay que reajustar porque entonces tienes un área natural protegida y requieres más recursos para poder vigilarla. Yuri, también hablamos con los pescadores y lo que ellos opinan sobre esta situación que se generó con la fiesta y la actividad que ellos realizan en la zona. Vamos a escucharlos. Y hacemos un llamado también a la sociedad que se enteren que nosotros como pescadores y prestadores de servicios no somos lo que ocasionamos un deterioro a las islas y que no estamos de acuerdo a que se cierre porque nos quitan una alternativa más de empleo que la comunidad no lo tiene. Entonces por eso estamos en desacuerdo y pedimos apoyo a todas las organizaciones que se quieran unir a nosotros para que nos puedan ayudar a que esta isla no se cierre. Yuri, como podrán observar aquí está perfectamente señalizado en dónde se puede estar y en dónde no. La ciudadanía tiene permitido estar en lo que son las orillas de la isla ya que en medio se encuentran los nidos de tortuga que están marcados con unas varas en donde se señaliza a través del acuario de Veracruz que es el que se encarga de ello en donde se encuentran estas anidaciones ya que estamos en temporada justamente de anidación de tortugas marinas. Hasta aquí mi reporte, Yuri. Volvemos al estudio y muy buenas tardes. Es que estos crímenes ecológicos de verdad a los que nadie les pone la atención que se debería nos vamos a arrepentir tanto nos vamos a arrepentir tanto. En otro caso de maltrato a tortugas continúan las investigaciones por la muerte de cientos de ellas tortugas en Oaxaca La profeta busca a los responsables de la muerte de 300 tortugas en Oaxaca pide reportar cualquier dato que permite identificarlos las tortugas de punto de vista venían enmayadas en las redes Las primeras investigaciones revelan que las tortugas murieron por ahogamiento ocho días antes quedaron atrapadas frente a la playa La Barra de Santa María Colotepec en redes de 120 metros usadas en pesca ribereña Estas mallas están prohibidas en la zona de arribazón de la tortuga golfina en peligro de extinción Los animales en avanzado estado de descomposición fueron retirados con ayuda de la marina y capitanía de puerto En México anidan seis de las siete especies de tortugas marinas del mundo y están protegidas por la norma oficial 59 de la Semarnat La temporada de arribazón de tortuga golfina termina en febrero de 2019 y se espera que para entonces al menos dos millones hayan desobado en playas oaxaqueñas Profepa y Conapesca harán recorridos por la zona para concientizar a los pescadores sobre el uso de redes prohibidas que ponen en riesgo a diferentes especies marinas Para Imagen con información de José de Jesús Cortés Veo esto y se me rompe se me rompe el corazón y digo con qué derecho nosotros los seres humanos estamos también atentando no nada más contra nuestra casa ya deje usted que seamos así de autodestructivos contra la casa de miles de especies como esta las tortugas Esto fue lo que le dijo a nuestro corresponsal Nero García el delegado de la Profepa en Oaxaca El tipo de red no es de barcos atuneros no es del tema camaronero sino que tiene que tratarse de redes que están prohibidas y que se usan para pesca más local de la zona Irán Mortado voy contigo a darle una vuelta al mundo adelante Gracias Yuri así es aquí iniciamos este viaje por el mundo y toda su información vamos a nuestro primer destino Estados Unidos al menos 400 planos de armas 3D se han vendido ya a pesar de la orden judicial que prohíbe su publicación en línea les comento este vendedor asegura que para no violar la ley los planos serán enviados por correo electrónico o entregados en USB ya que estamos hablando de estos temas a propósito de las armas en Los Ángeles un mexicano demandó a la policía tras ser herido por una bala perdida estas son imágenes del fin de una persecución policiaca que terminó balazos en un sector de Los Ángeles conocido como Wilmington pero en el fuego cruzado una bala perdida atravesó la pierna de un inocente todo ocurrió el 2 de febrero pasado y hay controversia por el ángulo y la dirección que tomó la bala perdida lo más importante la víctima Israel Hernández originario de la Ciudad de México estaba con su familia a más de 40 metros de la escena y en un segundo piso de repente se escucharon las sirenas y ya después un choque y fue cuando me fui a asomar a la puerta y traté de cerrar la puerta fue cuando sentí el impacto pero fue como un calambre como algo caliente si me hubieran pegado con algo Julie Romero es la pareja sentimental de Hernández y dice que al llegar al hospital se sintió indignada por la forma en que los trataron a ella y a su novio que iba con la pierna perforada y sangrando me metieron en un cuarto luego, luego para interrogación de ahí fue cuando pasé a ver a Israel y ya habían policías afuera de los cuartos cuidándolo como si fuera él el que había disparado al que venían persiguiendo que si lo podía reconocer porque o sea dando a entender de que si él era el que me había disparado y le dije que no que habían sido ellos y ya después un detective me dijo que si me podían dar la visa o si dejaba todo así como estaba pues a ayudarme a mi estatus legal pero pues ya soy ciudadano y ahí pues no me dio risa su comentario que me hizo un comentario ofrecimiento como lo que haya sido exigimos un mejor entrenamiento para los oficiales del orden dijo la abogada de Hernández asegurando que también demandarán al departamento de policía por pérdidas económicas ya que su cliente no ha podido regresar a trabajar desde Los Ángeles para Imagen Víctor Cordero y allá también en Estados Unidos inician homenajes póstumos a John McCain este senador es despedido en el Capitolio de Arizona con esto comienzan ya cinco días de ceremonias para darle el último adiós el excandidato republicano a la presidencia y exprisionero de guerra en Vietnam murió el pasado fin de semana por cáncer cerebral ahora esto que les platicaba al inicio del programa Brasil Colombia Ecuador y también Perú se unen para enfrentar éxodo venezolano anunciaron medidas entre las que destacan acciones de seguridad declaratorias de emergencia y también la convocatoria a una reunión regional para definir labores conjuntas en tanto el presidente de Venezuela Nicolás Maduro pues llamó a los venezolanos a que abandonan al país pues a regresar no puede ser que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior lo digo aunque le duela a quien le duela se ha ido como esclavos económicos al exterior los persiguen los discriminan los esclavizan los desprecian muchos vendieron su casa muchos vendieron su carro y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia pues a este señor se le olvida que no lo hacen por gusto lo hacen por necesidad porque ya no pueden seguir viviendo en estas condiciones en Venezuela Yuri así el mundo regresamos contigo se están comiendo que tengan un excelente provecho cuídense mucho bonito miércoles pierden absolutamente contacto con la realidad ese es el tema totalmente absolutamente antes de ir a la pausa vea por favor esta perrita orgullosa orgullosísima de sí misma mire por favor su reacción al ver en un video el momento en que se ganó un concurso kirk es una border collie que no pudo contener la emoción y movía la cola feliz saltaba de un lado al otro mientras se veía a sí misma en televisión no sabemos muy bien qué estaría pensando no tenemos la verdad la menor idea pero de que se emocionaba al ver la imagen eso ni a usted ni a mí nos queda la menor duda qué maravilla vamos a la pausa y al regresar hacen justicia por su propia mano ahorita le cuento en dónde voy contigo a los dineros mi querido Rodrigo Pacheco con el tema de estos días TLC o tratado bilateral o qué cosa es lo que tenemos pues en buena medida Yuri todo dependerá de los canadienses hoy llegó a Washington D.C. Chrystia Freeland la canciller canadiense y se mostró optimista con respecto a lo alcanzado entre México y los Estados Unidos y no descartó que logren cumplir con la fecha del próximo viernes para tener el entendimiento trilateral Bueno y para los que piensan que México traicionó y tal a Canadá pues no ahí vamos a Chrystia Freeland muy enfática diciendo que México tuvo buenos avances y celebrándolo no obstante en una sesión de preguntas y respuestas con el primer ministro canadiense Justin Trudeau él fue amivalente por un lado dijo que sí que quieren trabajar que ahí están pero por otro lado que más vale no tener un telecán que un mal telecán así que pues la moneda está en el aire querida Yuri por otro lado Bosco de la Vega el presidente del Consejo Nacional Agropecuario dijo que es una excelente noticia aunque todavía hay detalles por saber es un muy buen tratado para el sector agroalimentario nos da certeza a las inversiones nos da acceso a tecnología nos da competitividad con el mundo cuando negociamos en NAPTA 1 exportábamos 4 mil millones de dólares al mundo este año estamos en alrededor 35 mil millones de dólares por otro lado Yuri Reuters dio a conocer que habría un acuerdo paralelo en el que se limitarían las exportaciones de vehículos mexicanos hasta 2 millones 400 mil unidades y 90 mil millones de dólares en autopartes el secretario de economía el de Fonso Guajardo aclaró que se trata de una carta que contempla que en caso de que el gobierno Donald Trump considere que la importación de vehículos es una amenaza para la seguridad nacional en una cosa que se llama la sección 232 nuestro país tendría umbrales de garantía con criterios de libre comercio es decir ahí las cifras que acabamos de dar por otro lado el dólar sigue relativamente estable 19 pesos con 32 explicaciones una tiene que ver con el hecho de que todavía hay muchas dudas con respecto al principio de acuerdo entre México y Estados Unidos y si es que se suma Canadá por otro lado también hay cuestionamientos en cuanto a la viabilidad política es decir si Donald Trump podría sacar adelante un acuerdo bilateral con su Congreso eso está complicado por otro lado temas que pueden asomar como esto que ya hablábamos de la carta paralela la segunda explicación está vinculada a los datos de la Unión Americana que muestran un consumo muy fuerte fue un dato ayer y por otro lado un fuerte crecimiento económico hoy se ajustó la perspectiva no la perspectiva el crecimiento del segundo trimestre a 4.2% es extraordinario y eso llevaría al Banco Central de los Estados Unidos a aumentar la tasa de referencia fortalecer al dólar y debilitar a otras monedas y eso es un poco lo que está ocurriendo querida Yuri muchas gracias mi querido Rodrigo Pacheco antes de ir a la pausa en doble fila así es como esperó la gente para tomarse una foto con López Obrador ¿en dónde? en el aeropuerto en un video que está circulando en redes sociales se observa como está atendiendo de buen humor a todas las personas que querían sacarse la selfie con él mientras él estaba esperando ahí su vuelo a su alrededor bueno ningún elemento de seguridad y todo el mundo ahí en la selfie la selfie la selfie mientras esperaban hacer el abordaje pobrecito pobrecito ¿cuántas fotos se tomarán este tipo de pobre? vamos a la pausa pero al regresar ciudadanos denuncian más que abusos de policías capitalinos ahorita le cuento migración ordenada y de común acuerdo pacta Andrés Manuel con los embajadores de América Latina Ebrard asegura que migrantes no son criminales senadores y diputados toman protesta en la nueva legislatura en sesión constitutiva instalan formalmente el congreso policías y ladrones ciudadanos denuncian más que abusos de elementos policíacos capitalinos ahorita le cuento investiga la profepa una fiesta en Veracruz sobre zona de desove de tortugas en Oaxaca fue el uso de redes prohibidas lo que provocó la muerte de cientos de ejemplares venden 400 planos de armas 3D pese a orden judicial en Estados Unidos vendedor enviará planos por correo electrónico y USB para no violar la ley ¿qué sucede con Marco Fabián en el fútbol turco? los detalles en un momentito sorprenden a Salma Hayek ¿quién y cómo? ahorita le contamos su deber es proteger a los ciudadanos o debería de ser estos policías aparentemente se les olvidó y se convirtieron en el enemigo en nuestro enemigo ahí en las calles me patearon en la cara tenía de hecho marcada la bota del policía en la cara tenía de hecho moretones raspones en las rodillas en el codo en el hombro tenía marcado morado las muñecas de las esposas tuve más o menos como 3 semanas con los golpes al menos 6 policías agredieron a Juan y sus amigos en la colonia Condesa cuando llegaban a un centro nocturno en la avenida Nuevo León era la noche del jueves 2 de agosto un amigo regresó para darle una propina al lugar porque habíamos tenido los vasos de la fiesta anterior en el coche en ese momento la policía agarró a mi amigo sin razón alguna su novio regresó a ver qué estaba pasando agarraron también al novio a mí me trataron de agarrar pero me pude escapar se le corriendo me pude ir a correr me agarraron me tiraron al piso patearon robaron cartero celular me esposaron me subieron a una patrulla separado de mis amigos con otro chavo que yo no sabía quién era que le pregunté ¿qué te pasa a mi hijo? no sé me agarraron sin razón todo lo grabaron todo lo grabaron en video sin embargo los policías los obligaron a borrarlo solo quedaron algunas fotos que sin darse cuenta alguien más tomó la detención arbitraria terminó en un robo denuncian que las tres patrullas involucradas fueron la MX-701 707 y 736 pero no es el único caso a Saúl le pasó algo similar en enero en un antro de la zona rosa y yo les decía oigan ¿por qué me revisan a mí? me dicen estás muy borracho y le dije no puedo tomar no estoy tomando y como que me empezaron a revisar eran varios eran como 5 o 6 policías y ya me revisaron todo uno le dice al otro no, no tienen nada y ya como que se fue se fueron todos y en el momento en el que en el momento en el que se fueron yo empecé a revisar mis cosas y me di cuenta que no tenía mi cartera ese día recuerda Saúl estaba en un tratamiento con antibióticos por eso no podía beber aún así los policías se llevaron su cartera con 1800 pesos lo más chistoso es que había policías por ahí también entonces se nos hizo fácil y con un policía decirle uno de tus compañeros me hizo esto y fue como de ah no obviamente no lo ya darlo por perdido o sea como quedándome a entender que ya pasa muy seguido ni Saúl ni José se atrevieron a denunciar por miedo a que los policías pudieran tomar represalias contra ellos la zona rosa y la condesa son perímetros cercanos al sector Roma donde el 17 de agosto también policías capitalinos han sido acusados de presuntamente sembrar droga para procesar a trabajadores de un bar si lo están haciendo debe estar colidado mucha gente porque pues claramente en las cámaras de la ciudad se debe ver lo que pasó este y si estamos usando los vehículos oficiales para hacer este tipo de cosas y no y seguirse con eso yo creo que es algo grave imagen solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública sobre el número de elementos que han sido consignados o sometidos a proceso por abuso de autoridad sin embargo fue turnada la Procuraduría capitalina aún se espera la respuesta para imagen Abraham Nava cesan al funcionario que liberó a Vicente Carrillo Leiva alias el ingeniero e hijo del señor de los cielos este lunes fue detenido por policías capitalinos cuando conducía una camioneta de lujo en la calle de Molière en Polanco se identificó con esta licencia que le voy a mostrar claramente falsa tramitada en el estado de Durango en ella dice llamarse Andrés Favela Vega y tiene vigencia hasta el año 2022 en el mes de julio a pesar del documento los policías se percataron de su identidad y lo reportaron a Alan Peña el coordinador de control vehicular él informó lo sucedido al subsecretario Ricardo MacGregor quien a su vez lo reportó al secretario de seguridad pública Raimundo Collins a pesar de que la orden fue detenerlo por uso de documentación falsa Alan Peña que cree pues lo dejó libre lo dejó irse aunque ya se está investigando Peña pues no ha sido localizado y el hijo del señor de los cielos pues quién sabe dónde esté no hay nuevos grupos delictivos en la Ciudad de México eso asegura el jefe de gobierno José Ramón Amieva detalló que el cártel Nueva Generación Tepito que denuncian diversos comerciantes y habitantes de la colonia Morelos no existe indicó que las autoridades buscan evitar que delincuentes que operaran bajo las órdenes del Betito se reorganicen para delinquir o sea ya regresamos a momentos donde nos dicen no ya no aquí no pasa nada aquí no hay nadie aquí no hay narco no cero nada para nada vea esto que le voy a mostrar es el momento justo en que madre e hija roban una alcancía con propinas en un negocio aquí en la Ciudad de México el video es de una cámara de vigilancia y muestra como la mamá verifica que la alcancía no esté vacía tras checar que nadie la esté viendo se la pasa a su hija pues de aproximadamente cinco añitos o sea la está enseñando a robar desde esa edad quien agarra la alcancía y lo esconde fíjole ay mejor voy contigo Adri Treviño cuéntanos como pintan los cielos y los termómetros mexicanos adelante Yori que tal muy buenas tardes lo que el día de ayer era la depresión tropical 16E en estos momentos ya es la tormenta tropical Norman se ubica a poco más de 800 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur continúa alejándose y no afecta a nuestro país sin embargo todavía tenemos el paso de ondas tropicales que estarán generando importantes tormentas y chubascos en el transcurso de las próximas horas en nuestra siguiente imagen veremos rápidamente cómo estarán las condiciones fuertes tormentas que continúan a lo largo de la Sierra Madre Occidental gran parte del occidente sur y del sureste se esperan fuertes rachas de viento no se descarta la presencia de granizadas igualmente hacia gran parte del centro del país en donde todavía el día de hoy se esperan lluvias significativas para que lo tomen en cuenta veremos específicamente cómo estarán algunas temperaturas el día de hoy Hermosillo con 38 grados hilos parcialmente nublados Ensenada alcanzando 31 hacia Mexicali continuamos con ambiente caluroso con 42 grados probabilidad de tormentas en Culiacán Durango Zacatecas y también hay probabilidad de lluvia en Saltillo Monterrey con 37 grados y Reynosa 38 grados el día de hoy hacia la porción media fuertes tormentas el día de hoy Querétaro con 24 Ciudad de México 21 grados Pachuca con tan solo 19 Toluca 18 grados centígrados Cuernavaca con 23 igualmente para Puebla y Tlaxcala y hacia el occidente también continúan las lluvias Morela con 24 grados Guadalajara con 26 igualmente para Tepic Nayarit las condiciones hacia el sur y sureste tormentas igualmente hacia Oaxaca Tuxtla Gutiérrez el puerto de Veracruz Jalapa, Villahermosa con 34 grados Campeche con 32 Mérida 34 y Cancún cielos parcialmente nublados con una máxima de 31 grados centígrados Yuri hasta aquí la información del pronóstico del tiempo regresamos contigo al otro lado del estudio Muchas gracias Adrián antes de ir a la pausa abren carpeta de investigación por daño culposo a la propiedad por el deslejamiento de un cerro en bosques de las lomas Protección Civil detalló que la tierra cayó sobre algunos coches y edificios esto ocurrió sobre la calle Bosques de Abeto en la delegación Miguel Hidalgo no hubo afortunadamente ningún herido ni desaparecido pero se vino abajo literal el cerro se vino abajo vamos a la pausa pero al volver Guillermo del Toro preside el jurado en Venecia ahorita le cuento advierte la ONU que Nicaragua avanza a una crisis similar a la que atraviesa Venezuela denuncian que el alto grado de represión del gobierno de Daniel Ortega ha provocado el exilio de miles de ciudadanos inconformes la ONU lamentó además el poco interés del mundo en este país centroamericano y precisamente sobre la problemática social en Nicaragua y sobre su nueva novela platiqué con el escritor Sergio Ramírez que no nada más pues es premio Alfaguara de novelas sino también premio Cervantes de literatura que es el más grande reconocimiento literario para un escritor de lengua hispana sino que además fue ex vicepresidente de Nicaragua platiqué hoy por la mañana con él presentó en México su nueva novela Ya nadie llora por mí y esto fue parte de lo que me dijo Bueno esta es una novela negra es una novela policíaca su protagonista es el inspector Dolores Morales de la retirada de la policía de Nicaragua investiga casos de poca monta y de repente le caen las manos un caso grande misterioso que es la desaparición de la hija de un millonario y esto lo lleva por los subterráneos oscuros del poder de la intriga de la corrupción si tuviéramos una realidad distinta como en Suecia o en Dinamarca o en Finlandia pues nuestros temas serían otros de verdad es una delicia de novela no puede usted perdérsela y dejar de leerla porque tiene una ironía un sentido del humor una poesía también en cada párrafo no deje de leerla tras su paso por el gobierno de Nicaragua el primer término de Daniel Ortega hace muchísimos años Sergio Ramírez afirma que Latinoamérica niega la verdadera la verdadera condición social que enfrenta hoy en día yo creo que nosotros nos negamos a vernos como sociedades rurales que seguimos siendo esto de creer en la magia de que una persona sola puede resolver todos los problemas de una sociedad y que si esa persona se va del poder todo se desarma se destrasta el poder familiar el poder que se hereda también es muy rural el poder masculino sobre todo que es muy rural eso lo hemos vivido en Centroamérica se vuelve a repetir siempre y lo que nos muestra es la debilidad de las instituciones eso en América Latina toda seguimos entendiendo el poder de una manera absolutamente rural la entrevista completa con este de verdad gigante de la literatura pues de la literatura global yo lo que le digo es nada más ya tuviste la alfaguara de novela ya tienes el premio Cervantes nada más te falta el nobel Sergio la entrevista completa hoy por la noche en imagen radio y mañana en el periódico Excelsior vamos a showbiz Oscar Madrazo que nos tienes ya me peiné para platicarles que inició el festival de cine de Venecia y si México estuvo presente porque Guillermo del Toro es el presidente del jurado conformado por cuatro hombres y cinco mujeres entre las que destacan Naomi Watts y la directora Silvia Chang el ganador del Oscar se expresó sobre la equidad de género vamos a escuchar a nuestro querido Guillermo del Toro es un problema we have in the culture in general many of the voices that should be heard need to be heard and I believe that it's important that when we it's not a matter of establishing a quota it's a matter of in this time precisely in this time of the conversation it's extremely important to call it out and to question it and to name it and to make it known tiene toda la razón hay que levantar la voz ante todo y para eso tenemos un teléfono tenemos las redes redes sociales redes sociales para hacerlo bueno les platico que a dos años de muerte Juan Gabriel así lo recordaron en su natal Ciudad Juárez tras una misa sus fans se reunieron afuera de su casa en donde fueron depositados sus restos ahí le cantaron por varias horas amor eterno vamos a escuchar wow como me recuerdo al Juanga y bueno hubo una gran noche para el teatro en México así fue Wences y Lala y el hombre de la mancha fueron reconocidas como las mejores obras en la primera edición de los premios metro los premios metropolitanos la ceremonia se realizó en el teatro Esperanza Iris y fue conducida por nuestro queridísimo y divertidísimo Chumel Torres como ven que hubo boda sorpresa para Salma Hayek si su esposo su flamante esposo François Herri Pinot la sorprendió con una ceremonia en la que renovaron sus votos matrimoniales tras 10 años de casados en las redes la nominada al Oscar aseguró pues que le hubiera gustado usar otro vestido porque que creen le dijeron que iba a un spa la engañaron para que fuera fresca natural pero bueno que increíble renovar los votos se me hace lo máximo y bueno con ese flamante esposo quien no dirían todas las mujeres y bueno también sigue la polémica por el caso de Asia Argento ya no tan flamante 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 ok que más préndele flamas y se prende el dinero por eso es flamante sigue la polémica por el caso de Asia Argento hoy se sabe que fue Rain Dove modelo y novio de su amiga Rose McGowan quien filtró los mensajes que confirman la relación entre la actriz y Jimmy Bennett Argento pues está pasando un mal momento porque también fue despedida del programa The X Factor en donde era jurado y aquel vestido y aquel vestido que dimos en la boda real el vestido de Givenchy de la duquesa de Sussex será expuesto al público a partir del 26 de octubre el vestido formará parte de la exhibición del castillo de Windsor y también expondrán el velo de 5 metros de largo y la tiara de diamantes y platino prestada por la reina a Meghan Markle el día de su boda como ven más información y diversión en arroba madrazo Oscar muchas gracias mi queridísimo Oscar Madrazo vamos a la pausa pero al regresar Michael Jackson cumpliría cumpliría hoy 60 años a propósito de su cumple la policía española publicó un video inédito quédate Oscar tantito en el que aparece acompañado de policías antes de sus conciertos en aquel país en España en 1992 hoy la familia de Jackson realizará un homenaje en Las Vegas Nevada va a haber serie de la vida de Michael Jackson se dice que va a haber una serie exactamente de la vida de Michael Jackson la cual estaría muy interesante porque sabemos tanto los abusos que recibió como hijo como niño que lo castraron químicamente y también los abusos que él tuvo con los menores y miren yo me aprendí el pasito digamos que es la única vida o la única historia bioserie que va a ser casi más dramática que la de Luis Miguel exactamente es que el papá era peor que Luisito Rey y eso ya es mucho decir híjole está difícil gracias mi querido Oscar madraso vamos a la pausa y al regresar liberan al senador detenido por violencia intrafamiliar típico ya lo liberan liberan bajo fianza a Noé Castañón Ramírez como le comentaba al inicio de este noticiero él fue el único senador que no tomó protesta el día de hoy en el Congreso pues fue detenido por una denuncia de violencia intrafamiliar de la que le contaba apenas ayer luego de permanecer preso una noche en el penal el amate fue a pagar una fianza de 20 mil pesos y el senador electo pues ya quedó libre violencia intrafamiliar y falsedad de declaraciones son los delitos que está enfrentando un juez en Villa de Acala determina su estado legal Pablito Carrillo mejor vamos a tu cancha a los deportes Hola Yuri compañeros buenas tardes amigos un placer saludarles la Federación Mexicana de Fútbol anuncia hace unos instantes la lista de jugadores que estarán en los partidos amistosos del 7 y 11 de septiembre ante Uruguay y los Estados Unidos destaca la presencia de muchos jóvenes Diego Lainez de la América Roberto Alvarado el Piojito de Cruz Azul Eric Aguirre del Pachuca además de que el Chicharito Layún por ejemplo Giovanni no fueron convocados tiempo fresco llega aire de renovación a la selección mexicana por su parte Diego Reyes este día fue presentado con el Fenerbahce turco como refuerzo el mexicano que utilizará el dorsal número 23 aseguró que tuvo ofertas en México y en Europa sin embargo dijo estar feliz por jugar en Turquía además el Real Oviedo de la Liga 1-2-3 de España es decir la segunda división presentó este día Osvaldo Alaniz ex de Chivas lo tuvo por allá un equipo español el Getafe le dijeron adiós y ahora el defensa mexicano agradeció durante su presentación el respaldo del club asturiano para su contratación y afirmó estar comprometido con el equipo el que enfrentará este sábado al Cádiz en la jornada 3 de la Liga de Ascenso Española y en estos momentos está jugando el partido de vuelta en los play-offs de la Champions League entre el PSB y el bate Borisov en este momento los holandeses ganan 2 por 0 el global está 5 a 2 el Chucky ha tenido varias pero no ha logrado concretar ninguna y podemos decir que de seguir este amplio marcador a favor del equipo holandés sobre el equipo bielorruso que tendremos al mexicano 24 jugando en la Champions League y bueno nunca todo es alegría en el deporte lamentables imágenes durante el juego de vuelta de la Copa Libertadores entre Santos y el Independiente aficionados del equipo brasileño intentaron invadir el campo arrojaron bengalas después de la alineación indebida de Carlos Sánchez ¿se acuerda usted del pelón de Monterrey? y que le costó el partido 3 a 0 ante tal situación los árbitros finalizaron el partido y dieron por ganador al equipo argentino pero aquello se puso color de hormiga escucha usted la actividad de la NFL hoy se firmó el contrato más grande más grande de la historia este hombre Aaron Rodgers quarterback número 12 de los empacadores de Green Bay acordó una extensión de su contrato por cuatro años 100 millones de dólares garantizados 134 es la posibilidad total del contrato más de 2 mil 500 millones de pesos que les decía algo increíble se espera que el contrato sea firmado este fin de semana para convertirse en el contrato más caro en la historia de la NFL así garantizados 1 millón 302 mil pesos diarios ¿qué haríamos con 1 millón 300 2 mil pesos diarios me pregunto imagínese usted que chulada 1 millón 300 mil vénganse muchachos los invito a todos a los tacos oye qué codo nomás a los tacos no pues a donde ellos quieran con 1 millón 300 mil pesos te alcanzo para lo que quieras bueno actividad del US Open el último Grand Slam del tenis de este año Stanislas va a brinca el suizo derrotó en 4 sets al francés Hugo Humbert para avanzar a la tercera ronda del torneo donde enfrentará al canadiense Milo Raonic en los dobles masculinos el de Córdoba Veracruz Santiago González y el brasileño Marcelo de Moliner se enfrentan en estos momentos a los franceses Benoit Per así como Hugo Nis y ya ganaron el primer set con estas buenas y va a meter gol el Chucky del segundo tiempo que está por empezar en unos minutos Yuri amigos que tengan todos imagínenselo como Aaron Rodgers como diría el Chicharito imaginémonos cosas maravillosas un contrato chingonas dice chingonas un contrato de 400 millones de pesos al mes hijo como no fui jugador de fútbol americano no nos quejemos Yuri tenemos cosas maravillosas gracias mi querido mi queridísimo Pablo Carrillo en Tabasco una trabajadora del Congreso denunció a la legisladora Candelaria Pérez por presuntos abusos como empleada doméstica la llevó a su casa para lavar trastes barrer y cuidar a sus nietos además de que una vez la puso a cocinar tamales escuche y que eso pasara pero bueno ya este ahora que me toca regresar a mi lugar pues ya la señora me está caluñando que yo le debo un mes de que no quiera trabajar pero la verdad yo desconozco que tanto más haya dicho porque se ve molesta porque ella quisiera tenerme todavía en su casa trabajando quien sabe cuánto tiempo más y ya la señora ya no va a ser diputada se reúnen Alfonso Navarrete y Alfonso Durazo para compartir información en materia de seguridad en unos momentos ofrecerán una conferencia de prensa conjunta ahí en gobernación con esto me despido nos vemos en la noche en imagen radio que tenga usted muy buenas ahora sí que muy buenas noches y mañana a las dos aquí en el tres buen provecho imagen noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en imagen televisión